Uy, me has pillado viendo una serie, vente conmigo y te enseño donde puedes ver series más baratas y sobre todo lo que tú estás pensando, sí, sé que lo estás pensando, de forma completamente legal, así que venga anda, vente que te va a gustar esto, vente anda, que te interesa, venga. Bueno, pues como veis, esta es la página de Gamesgo, gracias a ellos que me contactaron, os puedo enseñar esta gran cantidad de ofertas que tienen en muchos tipos de plataformas, de streaming, donde podemos ver Netflix, Max, Disney+, tenemos Crunchyroll si te gusta el anime, si venís por el apartado musical, hay ofertas buenísimas, de Spotify, de Deezer, de Tidal+, bien de todo tipo, podéis meter también en Canva si os interesa para hacer plantillas, echa GPT+, la 4.0 que es la más actual y la más reciente, ¿vale? Como veis, aquí en cada apartado, tanto Netflix como Spotify, Office, todos, hay un montón de usuarios, pero bueno, como ya sabréis, a día de hoy hay muchas plataformas, cada vez sube más de precio y gente como tú o como yo y cada día más y más gente y espero que, con suerte, vosotros también paséis por aquí, pillan planes para ahorrarte un dinerillo que al final del mes viene muy bien, la verdad, se ahorra mucho y el bolsillo lo agradece. Abajo en la descripción tenéis un enlace, el cual os lleva directamente aquí para poder comprar desde mi perfil, ¿vale? Y después más adelante veréis abajo un codiguito que también os va a servir de descuento, que también voy a explicar un poquito más adelante para qué sirve. Yo, sinceramente, si tuviera que elegir uno, actualmente elegiría Max, ¿vale? Max para mí es la mejor plataforma de vídeo, tiene series increíbles, tiene series como Los Soprano que me estoy viendo actualmente, y de verdad que es un seriote, Juego de Tronos que seguramente ya la conozcáis, pero se puede volver a ver si estáis viendo ahora por primera vez, por ejemplo, La Casa de los Dragones, seriota también, que podéis ver justo después de ver los Juegos de Tronos y otras series como The Wire, películas, la saga de Harry Potter, tiene de todo. Es para mí, mi recomendación es Max. Si no sabéis muy bien por dónde tirar, porque a lo mejor hay muchas plataformas hoy en día, la de Max 100% es la más recomendada para mí desde mi punto de vista. Vale, y ahora la pregunta es, ¿cómo lo obtengo? Una vez estoy dentro de esta página, como estáis viendo, a veces he elegido Max como plataforma a la cual me quiero suscribir, aquí podéis ver un poquito, es plan de primera calidad, todos estos dispositivos lo podéis ver, aquí os sale, en mi caso está en euros, pero bueno, lo podéis convertir a dólares y podéis ver exactamente todo lo que os podéis ahorrar, que es bastante, satisfacción de los usuarios, son páginas muy, muy buenas. ¿Cómo me suscribo a esto? ¿Cómo puedo canjear esta suscripción a Max? Pues muy sencillo, le das a únete ahora, y aquí es donde entran los planes, ¿vale? En este caso en Max os podéis suscribir de 3 meses o de 6 meses. Sabéis que mientras más meses os suscribáis, más dinero os vas a ahorrar. Y además hay una pequeña casilla que si sois de esas personas como yo un poco olvidadizas de a lo mejor renovar el plazo, pues os lo puedo hacer automáticamente. Luego en Max podéis seleccionar el tipo, que es el tipo de un perfil compartido, y luego aquí viene lo mejor de todo, ¿vale? Si ya estáis ahorrando una barbaridad de dinero, le te pregunta, ¿tienes un código promocional o cupón? Aquí es donde entro yo. Si le dais a, tengo un código promocional o cupón, aquí podéis poner el código que está justo en la descripción o en el mensaje destacado, que si lo ponéis aquí, aquí está, os sale el descuento que yo proporciono, que en este caso serían de 65 céntimos extra, además de todo lo que ahorras suscribiéndote en Gamesco. ¿Vale? Una vez tenemos todo, quiero los 6 meses, la activación puesta, el perfil que yo quiero contratar, junto con mi código de descuento, le damos a pagar ahora, y aquí podéis elegir la forma de pago que más queráis, con la que más a gusto os sentáis o con la que podáis hacer. Vale, ahora yendo a otras opciones, me he puesto en Netflix, que aquí podéis ver los planes que hay para tantear diferentes opciones. Aquí veis las plataformas de primerísima calidad, y una cosa que no he podido enseñar en Max, que aquí lo vais a ver, son más tipos de renovación. De un mes, de dos meses, de tres meses, de seis meses o de doce meses. Lo dicho, aquí veis el dinero total de la suscripción y aquí el mensual, y aquí veis lo que os ahorráis al mes. La activación de renovación automática y aquí lo de los perfiles. Un perfil compartido de una persona o de cinco perfiles, ¿vale? Por si queréis compartirlo con vuestra madre, con vuestro padre, con quien queráis. Y lo mismo, ponéis el cupón, ingreséis el cupón mío, obviamente ya que estáis, abajo lo he dicho, abajo está en la descripción, lo solicitáis y aquí veis todo lo que os ahorráis. Que, lo dicho, lo que os ahorráis en esta página web, más mi código, pues la verdad es que para el bolsillo viene muy bien. Vale, hemos canjeado nuestra suscripción a Max, en este caso, ¿vale? Pero no sabemos dónde nos ha llegado, hemos tenido algún problema o a lo mejor simplemente ha tardado un poquito más de lo normal, pero estáis un poquito indecisos. ¿Qué podéis hacer? Pues en este apartado os podéis resolver las dudas. ¿Por qué? Aquí abajo, como veréis, hay un bocadillito. Hay un apartado donde podéis hablar con la asistencia. Es rápida, 24-7. Están aquí para ti, para echarte un cable. Si tienes la memoria, como yo, que se te ha olvidado la contraseña de todo esto y no has podido conjearlo porque se te ha olvidado la contraseña o se te ha ido el perfil, pues aquí puedes hablarlo con ellos. Si tienes algún problema con alguna compra, si quieres algún reembolso, como aparece aquí, que tenéis garantía de reembolso. Te la gasta a tiempo real. Como veis aquí, es información que viene muy bien. Y además, pues tienen muy, muy buenas reseñas. Aquí tenéis comentarios de la gente, qué le parece, planes que están pillando, qué le parece la página web, la asistencia con la gente, el trato. Como veis, prácticamente todo el mundo está contento con sus compras. Y como he mencionado anteriormente, pues este tipo de cosas te ahorran un dinerillo al final del mes, que además viene muy bien y completamente legal, como he mencionado justo al principio del vídeo. Aquí hay un montón de opciones. La primera, que os resolverá ese problema, la asistencia 24-7. Aquí abajo, como veréis, hay un bocadillito. Y aquí veis más características. Tenéis garantía de reembolso. La suscripción premium a un precio bajísimo. Y que eso, bueno, ya lo veis. Déjame abajo en los comentarios qué suscripción te has pillado y qué serie te estás viendo ahora. Déjame abajo en la serie, porque si ya que estoy, pues puedo echarle yo un ojillo que también estoy pendiente de ver qué serie es ver. Así que déjame abajo en los comentarios qué serie has visto, qué serie estás viendo, qué suscripción te has pillado ya que estás y qué plataforma has elegido. Así que nada, gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.